La A es de Amy, que rodó por las escaleras. La B es de Basil, atacado por unos asos. La C es de Clara, que se consumió sin remedio. La D es de Desmond, arrojado desde un trineo. La E es de Ernest, que se atragantó con un melocotón. La F es de Fanny, vaciada por una sanguijuela. La G es de York, asfixiado por una alfombra. La H es de Héctor, liquidado por un asesino. La I es de Ida, que se ahogó en un lago. La J es de James, que tomó lejía por error. La K es de Kate, golpeada con un hacha. La L es de Leo, que se tragó unas tachuelas. La M es de Moff, arrastrada por el mar. La N es de Neville, que murió de hastío. La O es de Olive, atravesada por un punzón. La P es de Prue, pisoteada durante una pelea. La Q es de Quentin, que se hundió en el fango. La R es de Roda, consumida por las llamas. La S es de Susan, que murió de un soponcio. La T es de Titus, que saltó en pedazos. La U es de Iuna, que se fue por un sumidero. La V es de Víctor, aplastado por un tren. La W es de Winnie, incrustada en un bloque de hielo. La X es de Cerces, devorado por los ratones. Y es de Yorick, que recibió un golpe en la cabeza. La Z es de Sila, que abusó de la ginebra. La Z es de Sila, que se hundió en el fango.